Gracias a todos por estar aquí y por venir a esta inauguración de la franquicia One Telecom en Segovia. Para nosotros es un placer el poder continuar con nuestro proyecto, que es un proyecto líder en telecomunicaciones en la venta de servicios para pymes y autónomos en la provincia de Segovia, que va a suponer el poder dar una oportunidad de empleo a todos los profesionales del sector de las telecomunicaciones que convulguen o tengan esa misma visión de vocación de servicio al cliente, donde van a poder aprovecharse esa experiencia que tenemos, que son 20 años en las telecomunicaciones, con la mayor cartera de clientes de pymes y con un formato de comercialización o unos servicios que van más allá de la mera comercialización de telecomunicaciones, aportando soluciones de valor, soluciones verticales para distintos sectores, etc. Hay muchas micropymes, hay autónomos, micropymes y mucho negocio, que de hecho ya el montar One Telecom aquí una franquicia, porque llevamos ya un año trabajando en la zona y ya había personas que están preparadas, entonces concedemos la franquicia. En este caso el equipo de aquí está dando un resultado muy bueno y los clientes de aquí son clientes en telecomunicaciones muy interesantes para el operador. Bueno, pues las podegueras, vemos que hay un gran número de clientes que nos ha sorprendido. La cantidad de clientes y que también sus empresas están internacionalizadas y pues tienen unos tráficos muy interesantes para el sector de las telecomunicaciones, como en este caso es Orange, que es el operador con el que vamos de la mano.